hola hola gente de youtube como están todos bienvenidos a una nueva reacción de el recalzo youtuber donde estamos para ver un nuevo episodio de happy dear friends aquí en esta nueva temporada así que vamos a ver el nuevo episodio que nos espera aquí vamos de acuerdo a los ladrones como menor petuna llegas inútil a ver ok hace un día caluroso eso es algo malo va a pasar ah un miércoles uy qué hace qué hará él le va a robar el helado a Nuti no ay no eh y lo mataron ok entendí esa referencia veis bueno se lo merecen ahora qué cromo muerto qué querían qué le hicieron ok fueron los secuestraron para que lo tengan frío ok ahora tienen frío que no se lo merecen ok no entiendo qué pasa ahora qué hace a cogerle a la puerta Se quedan atrapados El fuego se congeló Se quema Ok, ¿qué pasó? Ok, murió Lifty Hay cielos Tampoco No, ouch Bien Se les pasa por meterse con Chromamort Bien Estos ladrones pues Tuvieron un merecido por lo que hicieron Mataron al pobre Nuti que no se lo merecía Y no lo sé para qué se llevó a Chromamort No sé si esa era la casa de Chromamort O si Era la casa de Listichester Pero bueno Al final pues La muerte de Jossos no fue tan Perturbador No me asustó mucho Pero bueno Fue un gran episodio amigos Espero que les haya gustado la reacción De Happy Dear Friends Dejen sus likes, sus comentarios Suscríbete Esperemos Vistas por favor No se pierdan los videos Que subire hoy día Gracias por ver este video chicos Me despido Hasta luego Hasta luego Ok No se pierdan los videos 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 Gracias por ver el video.